muy buena gente que tal como están bienvenidos al canal bienvenidos a otro episodio de rutas argentinas podemos sacar a pasear un poquito al s3 con la empresa almirante brown vamos a hacer un recorrido corto como para tener algo ir subiendo al canal la idea es esa y subiendo vídeos cortitos para para mantener la gente que gusta de de lo que sean los buses y del euro track obviamente no así que vamos a mostrar un poquito el viaje que vamos a hacer estamos en santiago del estero ya se habrán dado cuenta por la terminal y vamos a ir hasta río primero ese va a ser el recorrido de hoy nada largo 300 y pico de kilómetros vamos a ir tranquilos obviamente sin ningún apuro así que nada vamos a ir mostrando un poquito del bus ya lo conocen obviamente señor bus muy bonito tenemos acá la señorita mi cadera ya está como se llama expectante para la salida vamos a poner en marcha el bus sonido increíble la verdad que suena muy bien ponemos la cámara adentro y estuve viendo el tema de se acuerdan bueno los que vieron los directos del s3 cuando estábamos presentándolo yo no podía activar el panel y era porque lo tenía configurado no lo tenía configurado directamente en la y que viene por defecto yo configure lo que es el gps y no tenía configurado lo que es el panel así que bueno lo puse en otra tecla y ahí está el panel completo del s3 así que bueno vamos a sacar la vista afuera vamos a darle una marcha atrás furiosa como siempre sacamos el freno de mano y vamos saliendo despacito muy tranquilos nadie nos apura y que esperemos que salga un bonito viaje hoy por lo menos hace lindo día y acá con este hermoso bus pegarnos un paseíto rapidito va a venir muy bien y y y y y y Saliendo de la terminal de Santiago del Estero Hace muchísimo tiempo que no salíamos de acá La verdad Hace muchísimo tiempo que no hacíamos un viaje Como lo que hacíamos antes Pero bueno, que va a ser Bueno, vamos a ir prendiendo un poquito las luces de adentro Ahí De posición o laterales Como lo llamen Vamos a ir apagando un poco las balizas ya Ahí, perfecto Y vamos de salida Muy tranquis Muy tranquilos Hace un hermoso día Nadie nos apura Así que vamos a disfrutar el viaje Creo que tengo las luces encendidas adentro Vamos a apagarlas Bastante oscuro Voy a dejarla prendidas Las lomas, ¿eh? Madre mía Como si alcanzamos a girar Acá tenemos el semáforo y el reductor O sea, no entiendo cuál es O es una o es otra, ¿no? ¿Para qué los dos? Pero bueno Parece que pasamos Hacemos rotondita Bueno, y la idea también de esto Es grabar un video Para que se vea mucho mejor Obviamente que un directo Que en directo pierde muchísima calidad De imagen Grabarlo así para que se vea Un poco mejor Esa es mi idea por lo menos Así que Esperemos que se vea lindo Y se disfrute El viajecito Aunque sea cortito Pero ya es algo, ¿no? Esa es mi idea por lo menos Esa es mi idea por lo menos Bonito el sonido del bus, ¿eh? La verdad que muy lindo Este es el Mercedes Que lo habíamos usado poco también Hicimos un tramo cortito Con el Mercedes En un directo La otra vuelta Usamos Scania Y usamos Usamos Volvo Así que vamos a llevar Mercedes Para los fans De Mercedes Y usamos Perfecto hasta ahora, todo tranqui, saliendo de Santiago del Estero, esquina puritos, un día espectacular, mucho sol. Mercedito con caja de cesta, vamos a prender las luces, las bajas. Vamos a prender las luces, las bajas. Este va a 70. Una hermosura la skin del Brown, muy bonita la skin. Hay dos variedades, este y el otro es un poco más claro, creo que es gris. Pero con la cantidad de skins también que tiene este bus, hay para hacer muchísimos viajes. ¿Que hacemos un viaje por skin? Son 60 skins, básicamente. 60 viajes podes hacer con este bus tranquilamente y 10 en Brasil. Y las variantes del chasis también, ¿no? El que le guste escaña tiene escaña, el que le guste Volvo tiene Volvo. Ahí para todos los gustos. Vamos a mirar un poquito las otras cámaras, porque no habíamos visto. Mostramos muy poco lo que es las cámaras en los directos. Este es video, no sé de qué será. Tiene varios videos también, se lo puede modificar. Una flecha iba ahí, ¿eh? A full. Bueno, cámaras normales. Vamos a cambiar la cámara porque me voy a matar. Justo en zona de curvas acá. Vamos a cambiar la cámara. Un auto atrás parece que viene un Formula 1. No, 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 no. Queda verde. Uy, ¿qué pasó ahí? la falta de costumbre no, pero se puso un punto muerto le hice un rebaje y bajó y bajó derecho a punto muerto a la falta de costumbre ya se hace presente hace mucho también que no uso el volante así que está medio oxidadito así que se puede vamos a levantar un poquito más la velocidad no tanto obviamente, tampoco vamos a ir a 100 vamos a llevarlo por ahí, un 90 más o menos 90 y algo, tranquilos pero acá ya veo que tengo que frenar, esta gente va a 70 bueno, medio complicadita para sobrepasar acá vamos a disminuir nomás, asegurar y cuando podamos lo pasamos como suena, como suena el turbo la voz se escucha ahí increíble increíble levantamos bastante velocidad para pasarlo qué bonito el día, el cielo un par de nubecitas, pero no creo que llueva aunque le levanté un poco la probabilidad de lluvia por ahí tenemos algún chaparroncito de camino la verdad es que ya nos falta mucho quedan 170 kilómetros pero como vamos tranqui un poco más y y y y y Vigzagueante la ruta por esta zona Muy lindo lugar Un bachecito fue eso, parecía, ¿no? Vamos a asegurar y vamos a disminuir un poco Un bachecito fue eso, parecía, ¿no? Un bachecito fue eso, parecía, ¿no? Los sonidos que tiene como suelta el aire cada tanto Me queda bien, me queda muy bien Mejor bastante cerradita esta, ¿eh? Donde empezaron a pintar el asfalto Tenemos peaje enfrente, parece Y sí, allá se ve el peaje Y sí, allá se ve el peaje Muy bonito, ¿eh? La suspensión Increíble Increíble, la verdad No tenemos que bajar Vamos a meter cámara adentro, despacito Tenemos que desviar la ciudad Acá del lac Nos vemos Córdoba, creo Y nos vamos para el lado del río primer Ya estamos llegando, ya nos falta un poquito Para llegar Tenemos que girar Otra vez a la izquierda Opa, viene un auto Tengo que mirar el espejo Si no me lo comía Tengo que mirar el peaje 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 ¿Me vas a dejar pasar? Que amable Que amable señor Andesmar Que amable Que nubla lindo de ratos eh, parece que va a caer agua No se ve nada en el medio Llegué a frenar el auto de golpe y me lo como Así que vamos a sacarnos más esta cámara Porque está muy, muy complicada La cortina molesta mucho Río primero No se ve nada en el medio No se ve nada en el medio No se ve nada en el medio Que sonido hermoso que tiene Por favor Bueno, estamos al lado de la terminal Ahí a la vueltita está la terminal Así que estamos llegando aquí al final de nuestro viaje del día de hoy Un bonito viaje eh, me gustó Un ratito por lo menos sacar a pasear el S3 Con este bonito skin Con este bonito skin Muy lindo skin Espero que ustedes lo disfruten también Y a ver si lo puedo hacer más de seguido Grabar viajecitos así Obviamente también vamos a usar más buses No nos vamos a quedarnos simples con el S3 Hay mucha variedad Vamos a ir llevando variados Vamos a prender las balizas por acá Vamos a ir apagando un poco las luces Vamos a sacar el GPS A veces así nos molesta un poquito Y bueno gente Llegamos al final Vamos a apagar el bus Es hermosura de bus eh La verdad que muy bonito Y nada Espero que les guste el viaje Aunque sea cortito Pero ya es algo no Voy a tratar de grabarlo más de seguido Con otros buses también no Tenemos el Trollano Tenemos el S2 El S1 El montón Hay varios buses para hacer viajecitos Así que nada más Gracias a todos Y nos vemos a la siguiente Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Gracias por ver el video.